Hay quienes piensan que lo que le da a un título de pelea su toque especial es su apartado jugable. Otros argumentan que es la historia y el mundo que presentan lo que realmente es responsable de su encanto. Nosotros creemos algo distinto. Creemos que lo que hace tan memorable a los juegos de peleas son los personajes que los encabezan. The King of Fighters, con su colorido elenco, no es la excepción. Por años hemos aprendido a amar dar golpes definitivos con estos peleadores. Pero hoy vamos a hablar acerca de aquel que los fans han definido como el mejor de todos. Tanto por su desempeño en combate como por sus otros detalles que lo hacen enormemente popular. Primero tenemos que dejar algo claro. Todos tienen derecho a tener su propio personaje favorito. Ya que obviamente estamos lidiando con un tema bastante subjetivo. Sin embargo, hay que reconocer que hay ciertos peleadores en la saga de The King of Fighters que destacan del resto. Mai, por ejemplo, tiene dos muy buenas razones para estar al tope de la lista de los personajes de la serie. Yori es un caso similar, con su complejo pasado y poderosas habilidades siendo suficiente como para impresionar a más de un jugador. No obstante, no son ellos quienes se llevan el título al mejor peleador de The King of Fighters. Ese honor le pertenece en un empate a los otros dos grandes nombres de la saga, Kyo Kusanagi y Terry Bogart. Sí, sabemos que quizás sea algo controversial ponerlos empatados, pero denos una oportunidad de explicarles. Kyo, al ser el rostro oficial de The King of Fighters, se ha hecho de una gran reputación, siendo uno de los primeros nombres que uno asocia con la franquicia. Su diseño además fue en su momento revolucionario, toda una antítesis de los protagonistas de juegos de pelea que tanto proliferaron en épocas pasadas. El impacto de Kyo también se traducía a un apartado técnico, pues su arsenal de movimientos lo hacían un personaje sumamente poderoso, con muchas maneras de darnos el control de la pelea. Con todo y eso, podemos decir lo mismo de Terry Bogart. Con una apariencia y estilo ya icónicos, Terry ha trascendido a ser la mascota alternativa de la serie, incluso si técnicamente encontró sus orígenes en otra franquicia. Sus poderes también le permiten dominar cualquier combate con facilidad en las manos del jugador correcto, y su línea narrativa, aunque carece de esa fuerza del destino que caracteriza a la de Kyo, es igual de épica en muchos sentidos. Como dijimos, todos tienen derecho a tener su personaje favorito de King of Fighters, puede que no sea ninguno de estos dos, pero a lo largo de los años son los nombres de Kyo Kusanagi y Terry Bogart los que más estruendo han hecho en la comunidad de fans. ¿Qué hay de ustedes? ¿Quién creen que realmente merezca el título del rey de la pelea?